Sí, fue padre volver al gran Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi, volver a ver a Hayden Christensen como Anakin, por supuesto la voz del gran James Earl Jones como Darth Vader, quien después de décadas sigue sonando majestuoso, Jimmy Smith como el senador Organa, Joe Eggerton como el tío Ben, Bonnie Pease como la tía Beru, Simon Kessel como la senadora Organa. Esos cameos de Ian McDermott como el emperador y Liam Neeson como Qui-Gon son lo mejor, Vivian Lyra Blur como la pequeña Leia está fenomenal esa niña, aunque sale poco el pequeño Grant Philly como Luke, también lo hace bastante bien, e Indira Varma como Tala se roba sus escenas. Tristemente por todo lo demás, esta serie es... Es que se siente la ausencia de Star Wars, es el mundo de Star Wars pero no es Star Wars y eso es lo que falla. Y eso fue la ventaja en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, la cual por cierto si no han visto, ignoren las críticas, está muy buena, yo no sé por qué la criticaron mal, si está muy buena la serie. La ventaja de esas dos series es que era el universo de Star Wars, los personajes, el mundo, pero era como otra historia, otro tono y ahora sí que Jon Favreau y todos los involucrados se arriesgaron realmente con esa serie. Y el problema de aquí es que no se arriesgaron, o sea, como que quieren hacer algo de Star Wars pero se nota que no es Star Wars y no hay equilibrio entre... No hay equilibrio de tonos, por momentos es muy infantil, muy aventurero y muy oscuro pero no nivelan y pues en todo el tiempo dices, ah, pues estoy en el universo de Star Wars pero no parece. La música de Natalie Holt tiene los instrumentos y la tonalidad pero se nota que no es Star Wars, se nota la ausencia de John Williams en las dos series anteriores. La ventaja de la música es que Ludwig Goransson realmente se arriesgó porque incluso él mismo dijo, esto no es Star Wars, voy a ser del mundo de Star Wars pero voy a ser algo nuevo y se arriesgó. Y el problema de aquí es que como que hicieron temas con las tonalidades de ya conocidas pero no tiene el corazón, algo como la serie de Rings of Power. No, no la he visto, no me pregunten por qué no la he visto. Este, pero si he escuchado parte de su música que salió en YouTube, por lo que entiendo el tema es de Howard Shore pero la música es de Burr McCree, McCree. Este, y no está mal la música pero como que quieren usar los tonos de la música de las pelis y una vez más no tiene ese corazón y eso pasa con esta serie. No está mal la música pero no se siente como esa música aventurera de Star Wars, se parece más a la música de Perdidos en el Espacio, la de Netflix. Y lo mismo con la dirección, Deborah Chow es quien dirigió todos los seis episodios y pues como dije no hay nivel entre las actuaciones, todos los que mencioné al principio actuaron muy bien pero hay quienes actuaron mal, ahorita voy allá. Pero también los tonos no se nivela entre lo muy gracioso hasta llega a ser infantil y lo muy oscuro, es demasiado oscuro hasta te quedas de, o sea, ¿qué me estás haciendo? ¿Estás haciendo esto o esto y eso? Y bueno, Deborah Chow es raro porque ella dirigió dos episodios de The Mandalorian, entonces extraña. Pero bueno, investigando más, ella ha dirigido mucha televisión, ha dirigido episodios de... Ha dirigido episodios de... ¡Uuuh, qué pasa aquí! ¡Puede la cocina! ¡Ahora! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡No, mames! Entonces, pues, todos, muchos fans de Star Wars, de hecho exigieron que ella no volviera a dirigir nada, pues ahora sí que ojalá ella mejor y haga algo bueno en el futuro, incluso si vuelva a hacer algo de Star Wars, pues que sí se esfuerce más, es lo único que voy a decir. Ahora, ¿quiénes actuaron mal? Los que hicieron los que hicieron a los inquisidores. ¡Ay, Dios mío, son de risa! Este Rupert Friend interpreta al gran inquisidor al líder. Soy el más diabólico inquisidor. Voy a cazar a los Jedi. Es que vengo de un concierto de The Cure y por eso estoy así. Y yo me pregunto, ¿tienes a Hayden Christensen como Darth Vader al lado y él, vaya que sí es malvado, no podría decirle, oye, es que me dijeron que hiciera así, ¿me podrías dar un consejo? Digo, 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 el querido de Rápido y Furioso es el segundo hermano. Soy malo, soy tan malo que hablo con los dientes. Y la principal villana, la tercera hermana. Y es una pena porque Moses Ingram es una gran actriz. ¿Se acuerdan de The Queen's Gambit? Se robó sus escenas. Y el gran problema no es exactamente su actuación, es más el personaje. Está mal desarrollado. Y aunque en el sexto episodio le dan un buen cierre, la neta, como que se redime y está muy padre, el resto de la serie desespera. Y yo creo que, aunque ella sí se esforzó, pues no había mucho que hacer. Entonces todo el tiempo, el personaje está enojada, está enojada y todo. Y como dije, al final se redime muy padre, pero desespera el personaje. Y es una tristeza. Digo, ella no es mala actriz y ojalá pueda lucir más como lo hizo en The Queen's Gambit. Este, sale Flea, el querido Needles de Volver al Futuro. Y para qué, si sale de Bobo. Y pues... También sale el querido The Eternals. Y repite su personaje The Eternals. Soy el... Buena onda. Soy el ladrón, así, pero tengo corazón. Y voy a ayudar así. Oh, sí. Así que... En general, la serie desespera, cansa. Está padre el último episodio, porque yo creo que alguien de Disney o de Lucasfilm les dijo, ¿saben qué? Esto es una porquería. O me cierran bien esa serie o van a ver. Y yo creo que los escritores se pusieron a chambear. Y por eso ese último episodio, el sexto, está muy bueno. Porque a pesar de todas las tonterías de la serie, le supieron cerrar bien. Y pues... Hubiera estado padre que ese esfuerzo hubiera estado en el resto de la serie, pero bueno. Yo la disfruté por la nostalgia, porque crecí con la precuela. Pero aún así... Hubiera estado padre que se arriesgaran como lo hicieron en The Mandalorian. Y pues... Esa es mi opinión. Y pues... Esa fue mi opinión. Y bueno... Somos 100 suscriptores. Gracias, hombre. De verdad, muchas gracias por ser 100 suscriptores. Y pues... Voy a cuidar más este canal y vamos a seguir creciendo y todo. Y bueno, amor al cine. Nos vemos. Te quiero, homi. 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 Homi.